¡Ajá mi gente! Bienvenidos todos a las fronteras de Musipán al Reino donde van a pasar un día totalmente agradable y diferente ¡Sí! ¡Te puedes gastar muchacha! Y van a pasar la luna de mierda aquí mismito en el Hotel Hermato ¡Hermato! Hermato, ¿verdad qué está aquí bajando mi compadre? Y Musipán parió El primero, la Posada del Reino El segundo, el Complejo Ramada Y el tercer muchacho, el Vacation Club Donde te llevamos a más de 4.000 hoteles en 100 países distintos Y también se pueden divorciar ¡En Musipán el humor nos distingue!